Muy buenas noches al Departamento de Oruro. El reporte para el día de hoy, 24 de abril, se confirman 3 casos positivos en el municipio de Oruro. Total 41 en nuestro municipio. Se mantienen 16 casos en el municipio de Guanuni, 5 casos en el municipio de Eucaliptus y 3 casos en el municipio de Quillacas. Total 61 casos reportados en el Departamento de Oruro, de los cuales 36 pertenecen al sexo femenino, 29 al sexo masculino, tenemos 3 decesos, recuperados 8. Debo hacerlos de acuerdo a la población que tenemos estas 3 líneas telefónicas para la atención durante las 24 horas del día.